Cada persona que conocemos en la vida es una hoja que enriquece nuestro árbol. Algunas se pierden con el tiempo, otras no se despegan jamás. Y recuerda, habrá días de lluvia y días de sol, días oscuros y días de luz, días de tristeza y días de felicidad, días que quisiéramos olvidar y días que nunca olvidaremos, pero siempre habrá un mañana para volver a empezar. ¡Gracias!